Baja California Desde Tijuana hasta el Valle de los Sirios, Baja California es un estado de gran riqueza. Es reconocido en el mundo por su maravillosa gastronomía y por la gran calidad de sus vinos, que ha convertido a Ensenada en la capital del vino mexicano. En este gobierno le hemos dado un impulso especial a la agroindustria de Baja California. En los últimos dos años hemos invertido más de 500 millones de pesos en diferentes programas para impulsar la producción agropecuaria. Para hacer un uso óptimo del agua, poderlizamos el sistema de canales de riego aquí, en el Valle de Mexicali, que se había dañado con el sismo de 2010. Y para garantizar el agua potable en Baja California, estamos construyendo una planta desaladora en Ensenada, que distribuirá mejor el agua a los habitantes de la región. Este año finalizamos la carretera Mexicali-San Felipe y la carretera Pecape-El-Sausal, que beneficia a más de medio millón de personas. Todo nuestro esfuerzo es para apoyar a las familias bajacalifornianas a construir sus propias historias de éxito. Sabemos que la seguridad es la principal prioridad de los bajacalifornianos. Por esa razón, continuaremos trabajando con las autoridades estatales para hacer frente a los grupos delictivos y así proteger el bienestar de sus familias. Nuestro esfuerzo seguirá siendo apoyar a su gente a construir una mejor sociedad para todos. Hoy, 300 mil jóvenes estudian la preparatoria o la universidad, y 40 mil de ellos cuentan con una beca para continuar sus estudios, más del doble de los que había en 2012. En lo que va de la administración, en todo el Estado, se han creado más de 150 mil nuevos empleos, revirtiendo la tendencia negativa que se había registrado en el mismo periodo del sexenio anterior. Seguiremos generando más oportunidades y más bienestar para los bajacalifornianos. En Baja California, como en todo México, lo bueno fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!